Bueno muchachos, hay que ir con Erika que tiene más de las redes sociales adelante Copán, tú te quedas. Gracias chicos, la mejor energía la tenemos aquí en Titulares y Más. Pero ahora vamos a conectarnos en las redes sociales a ver qué pasó el día de hoy y nos vamos derechito a Twitter. Y es que les cuento que el VAR es tendencia en Twitter por ser protagonista en la batalla entre Brasil y Venezuela. Y por supuesto los memes amigos no se hicieron esperar, como este que tenemos aquí de San Varenzuela. Y es que la Copa América se apreció un nuevo santo y aquí no los presentan. También tengo que leerle algunos de los tweets que los fanáticos están poniendo y quiero agradecerle a nuestro jugador estrella VAR. No sé qué haríamos sin ti, este es uno de esos señores, es que nadie se salva de las redes sociales. También Fernando García dice el jugador del partido entre Venezuela y Brasil, el VAR, como diría nuestro querido Sami. Pero vamos a pasar de Twitter a Instagram y lo más relevante del día de hoy fue que la selección peruana, por supuesto, se sintió como local en Río de Janeiro. Gracias a su fanaticada que los han hecho, señores, sentir como en casa y los han apoyado desde principio y a fin. Y por supuesto, ahí los tenemos bailando y disfrutando a montón. Con esto vamos a hacer una breve, breve pausita, pero ya vamos a regresar con mucho, mucho más de titulares. Y aquí los dejo con mi amiga Yanely Faridias, que va a estar más adelante con nosotros, hablándonos, por supuesto, de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Y también los voy a dejar con este selfie, señores, que tengo aquí, que nos envía Juan Carlos, muy conectados con todos nosotros aquí en titulares. Y más, ya volvemos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.